El Viento Es un consuelo, eso es lo que quiero, y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón, me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir, me hace falta tu calor a la hora de dormir El Viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo, y me hace pensar Que tú para mí, eres un consuelo, eso es lo que quiero, y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón, me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir, me hace falta tu calor a la hora de dormir Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Cuando la brisa de invierno se cuela, por mi ventanita me lleve el sombrero Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Aunque se me vea la calva, y me leen el pensamiento Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Temporal, temporal, allá viene el temporal Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Yo te juro, viento, que yo te pago, si tú me enrisas el pelo Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Agüemayo que va a caer, no me alborota el pelo Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Sopla, viento de huracán, sopla, pa' que me puedas despeinar Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Viento norte, viento sur, suavecito con mi pelo Viento, túmbame el sombrero, tráeme más recuerdos Viento, túmbame el sombrero Tráeme más recuerdos Sopla, sopla, sopla viento Tráeme más recuerdos Sopla viento de barlobento Tráeme más recuerdos Aunque me lean el pensamiento Tráeme más recuerdos Para sentirme contento Tráeme más recuerdos A volar, a volar, a volar Tráeme más recuerdos Recordar vivir cuando se ha amado Tráeme más recuerdos Una brisita es lo que yo siento Tráeme más recuerdos Para pensar en ti que eres mi tormento Tráeme más recuerdos Oye Luigi, ¿qué fue lo que tú dijiste? La pregunta está clara Para que me revuelve ese pelo Para sentirme feliz y contento Tráeme más recuerdos Recuerdos de granos Tráeme más momentos Tráeme más recuerdos Para escribirlos en cemento Tráeme más recuerdos Llévate los malos recuerdos Tráeme más recuerdos Contigo que bien me siento Tráeme más recuerdos Sopla viento que estoy contento Tráeme más recuerdos No me traigas pena Trae mi alegría Tráeme más recuerdos Llévate los malos Déjamelo bueno Tráeme más recuerdos Mente clara en lo que yo tengo Tráeme más recuerdos En la esquina de Miramar Tráeme más recuerdos Bueno Luigi, ¿pa' qué que tú quieras el viento? No es pa' qué Pa' que me peines Tráeme más recuerdos Gracias para todos Viento Dígame si es cierto Viento Tenemos un combo Viento Que es todo un portente Viento En todo lugar Viento Que se ha contratado Viento Todos han brindado Viento Reconocimiento Viento No guardamos pena Viento Ni remordimiento Viento Gracias Puerto Rico Viento Qué feliz me siento Viento Pasado y futuro Viento Estamos contentos Viento En el mundo entero Viento Tengo un monumento